¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Feliz Viernes Santo! Estoy en Riguroso Directo, amigas, y hoy, como ya sabéis, estoy aquí para mostraros la que tengo liada en mi cocina haciendo torrija. Bueno, el Viernes Santo no nos podemos perder esta receta de José Guillén. Bien, primero he de deciros que voy a utilizar vino moscatel de pasa de chipiona en Cádiz, que está buenísimo, y con la excusa de que voy a hacer unas torrijas, me voy a tomar unas copitas mientras hago las torrijas. Bueno, muy importante, necesitamos el pan, necesitamos el pan. Yo, como soy muy glotón, voy a utilizar, pues, pan grande y también panes pequeñitos. Hay muchas variedades, ¿eh? Pero bueno, este es por, tú sabes, por si tiene algún invitado, pues, va a ponerlas pequeñitas y las grandes quedártelas para comértelas tú. Bueno, pues, empezamos. Bueno, lo primero, tenemos que coger leche, leche, yo le he echado un poquito de vino moscatel de pasa, y bueno, lo he mezclado y le he echado también un poquito de canela de marrueco, que está buenísima. Luego, huevos, huevos gordos, de los buenos, porque los huevos estos pequeños de oferta de la clase baja, no. Huevos buenos. Bueno, si pueden ser de gallina de campo, mejor. Bueno, y si pueden ser, pues da igual, blanco, moreno, da lo mismo. Luego, aceite de oliva, aceite de oliva puro, como Dios manda, de aquí, de nuestra tierra, de Andalucía, que por cierto, tenemos un aceite buenísimo en la zona de Jaén, de Córdoba, y bueno, pues, a mí es el que me gusta, el de Jaén. Y luego, pues, tenemos miel de Grasalema, yo voy a utilizar miel de Mil Flores, que bueno, que luego hay otras variedades, pero bueno, estas las utilizo yo para otro momento, la de Eucalipto, la de Naranja, bueno, tenemos miel Mil Flores. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar ya. Primero, mojamos el pan en la leche, mojamos el pan en la leche, este ya está mojado, y la leche con vino moscatel. Y a continuación, pues lo vamos a pasar rápido por el huevo, ¿eh? No mucho, porque si no, se va a deshacer. Lo escurrimos un poquito. Ya, y a la sartén. ¡Ay, qué pinta, qué bueno! ¡Ay, qué rico! Bueno, la sartén, ya sabéis, al final la voy a estar con tu paleta, ¡ay, que me quemo! Y, y bueno, vamos a pasar otra. Fijaros qué bueno, qué pinta, ¿eh? Dios mío, ¡ay, qué rico! ¿Cómo me voy a poner torrijas? ¿Os gustan las torrijas o no? Seguro que sí. Bueno, luego tenemos la opción de echarle, o bien podemos echarle, como ya sabéis, miel, que hay que rebajarla con un poquito de agua, o bien le podemos echar luego al final azuquita con canela molida. Yo la, la canela que me gusta utilizar es la de Marruecos, ¿eh? ¡Qué espectacular! Pero bueno, para gustos los colores, si no podemos ir a Marruecos, habrá que comprarla en otro sitio. Venga, la voy a pasar ya. ¡Ay! Y ahora fijaros, ¿eh? ¡Este! Tenemos esta que ya estaba frita, y la voy a pasar un poquito por la miel, rápidamente. Javi decía, no se moja en miel, la miel se le echa por lo alto. No, no, señores. Hay que mojarla en miel. Vamos a seguir. Vamos a mojar. Ahí. El huevo. Que por cierto, había una muchacha en la tele que decían que los huevos no se les debían de comer. Los huevos que comen, la comida de Dios. Aquí la hay así. Ah, sí, para el tema de la miel, ¿verdad? A ver, no pasa niña. Ahí. Mira, Javi, así es como se hace, ¿no, hijo? A ver si aprendes tú a hacer las torriguitas. Corre la nada. ¿Qué no? ¿Qué a mí me gusta más, hijo? Esta caballo. Déjame. A ver. Esto vamos a pasarla por la miel ahora mismo. Ahí. Ay, qué pinta. Qué pinta. Qué buena. Y luego, pues ya sabéis que al final, la miel que sobre hay que echarla por lo alto, ¿eh? Pero espérate, vamos a seguir. Vamos a hacer otras cosas más. ¿Habéis hecho torriga o no? Contadme. Yo luego leo, ¿eh? Ahora mismo no. Pero luego cuando termine, por cierto, como lleváis la Semana Santa, yo me he dado un lote de descansar grandísimo. La verdad que me hacía falta. Ah, este marroto, bueno, no pasa nada. Igual no la vamos a comer. No la pasa por el huevo. Y esta se va a pasar por el huevo. Ay, no, que no la ha pasado por el huevo, cojones. Uy. Que se ha olvidado. Es que estoy pendiente de otras cosas. Bueno, espérate, vamos a ver. Espera, la que yo había. Ay, 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 la que yo había. Espérate, vamos a ver. Vamos. A ver, Javi, quita tu momento. A ver. A ver. Ahora, bueno, esta ya está frita. Esta ya está frita. Vamos a pasarla por la miel de Grasalema, de Mil Flores, que está buenísima. Ay, qué rica. Un poquito, no hace falta empaparla demasiado, porque si no se nos rompe. No os preocupéis, porque el pan de Torrija toma la miel que necesita. Luego se le echan lo alto. Bueno, vamos allá. Vámonos, que el pan lo he echado en la leche y se me va a espojar. Ahí. La leche, otra vez, se va a espojar. Bueno, pues mira, así lo voy a poner. Vamos a ver. Ahí. Ya está. No pasa nada. Aprovecho un poquito y ya está. Ahí. Y de esta forma, todos en casa aprovechamos esos cachitos, ¿verdad? No pasa nada. Esto no es el programa de las riñanas. Bueno, deciros que es muy importante, que es muy importante que todos los que utilicemos sean productos naturales de la tierra, de la Andalucía, ¿eh? Y bueno, yo ya me voy a despedir de todos ustedes. Bueno, voy a esperar un poquito. Ahí. Productos naturales. No vayamos a comprar miel que venga de procedencia de China, que es todo azúcar. No, no, no. Solamente miel buena. Tenéis que leer las etiquetas. Y la leche, bueno, a alguien le gusta echarla de soja, yo prefiero semi, para mantener esta figurita. Y bueno, vamos a pasarla ya aquí. Y ahora la paso por la miel. Ahí. Bueno, venga. Me despido de todos ustedes. Os mando un millón de besos chocolate. Luego os enseñaré el resultado de cómo van a ir las tortillas, cómo han quedado, porque ya se me han roto dos. Pero bueno, he comprado mucho, pero no importa. Ahora las he roto, las he hecho a un lado y ya está. Y pongo las bonitas, luego unas serán con azúcar y canelita y otras con miel. Así que nada, luego veis el resultado. No os preocupéis, haced la vista gorda de que no habéis visto esas dos torillas que se han roto y no pasa nada. Un besito a chocolate y hasta luego. Ya voy por la copita. Chup, está muy rico. Tenéis que comprar moscatel de chipiona. Buenísimo. Bueno, fijaros qué pedazo de torrilla me han salido. Fijaros qué maravilla. La verdad que la torrilla hay que hacerla con arte, con productos españoles, andaluces. Hay que hacerlo sobre todo tomando un buen vino, porque si no, uno no lo hace con esas chispas, con esas cositas, ¿sabe? Bueno, mira, yo voy a coger ahora y voy a echar, he mezclado canela, canelita con azúcar moreno y la he pasado por, lo he picado, mira, a ver, ahí, vámonos y nos vamos. Ahí, fijaros qué maravilla. Ahí. Canelita de Marruecos. No vayáis a comprar la que venden en cualquier supermercado. La canela hay que comprarla buena. Hay que comprarla buena. Ahí. Es que a Javi le gustan las torrijas con azúcar y con canela. A mí me gustan empapahitas con miel. Hoy ya estoy notando yo un poquito el efecto del vinito moscate de Chipiona, que por cierto aprovecho a mandar un abrazo al amigo de la bodeguita de Chipiona. Ahí, ahí. Mira qué rico, qué rico. Y fijaros esta otra con miel, que le voy a echar otro chorroncito de miel. Un momentito. Vamos a ver. Ahí. Mira, 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 mira. Qué cosa. Mira, 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 qué arte. Mira, mira, mira. Mira, Asturiana, ¿me estás viendo? ¿Me estás viendo por ahí? Mira, mira, qué bueno. Riquísima. Y ahora voy a darle una vuelta a esta que he dejado friendo. Ahí. El lunes me vais a ver la tele un poquito redondito, ¿eh? ¿Os habéis fijado que me he puesto este año en la super camiseta de hacer dos rijas? La misma que el año pasado. Hay que ver el año pasado que estábamos todos encerrados en casa, que no sabíamos que iba a pasar. Y mira, ya está un poquito mejor, pero por favor, tenemos que seguir guardando distancia social, mascarilla. Y bueno, pues hasta aquí estas nuevas recetas de mi torrija. He vuelto a repetir este año. Y bueno, pues a ver qué se me ocurre también, a ver qué se me ocurre también para hacer mañana sábado santo, o el domingo, a ver si hago algún vídeo, alguna cosita para distraeros. Y bueno, yo os voy a dejar tomándome mi copita de vino moscatel, pasa de chipiona. Y bueno, luego os cuelgo la foto del resultado de mis torrijas, ¿eh? De momento van muy bien. Un besito enorme de chocolate. ¡Chau! ¡Uy, que no te vino me voy a dar! ¡Hola! A ver cuántos ojitos aparecen. Bueno, ya he terminado de recoger la cocina. No os podéis imaginar lo que ensucia hacer las torrijas, ¿no? No os podéis ni imaginar. Bueno, y bueno, algunas de ustedes o algunos de ustedes sí, porque seguro que se os da bien hacer repostería, hacer dulces. Y lo mismo lo habéis hecho también. Bueno, pues estoy aquí, de nuevo, aquí con todos ustedes en directo. Ya he recogido la cocina, he dejado como los chorros de oro, he limpiado hasta el suelo con lejía a la estrella. Fantástico, olor a limón. Y bueno, pues también he limpiado todos los cacharros, lo he metido en la pavajilla. Bueno, la verdad es que se pone todo. Vamos, el huevo mancha y la miel, lo más grande, y el aceite. Pero os recomiendo, en el Mercadona venden un líquido buenísimo, un líquido de Don Bosque. Luego lo voy a enseñar, el Bosque Verde, perdón. Bueno, pues os voy a enseñar el resultado de mis torrijas. Mando un millón de besos de chocolate a todas y a todos los amigos y amigas que me estáis viendo. Deciros que ya voy por la tercera copita de vino. Bueno, ya está en la última, ya está en la última, porque si no, no voy a poder cenar. No voy a poder cenar y me voy a tener que acostarme un pronto esta noche. Así que bueno, ya la última, la tercera, decir que disfrutad muchísimo haciendo las torrijas, que me han salido buenísimas. Ahora hay que dejarlas que enfríen y comerlas ya mañana, ¿eh? Así que, pero no se meten en el frío, hay que dejarlas en la cocina, en la encimera, fijaros. Bueno, aquí tenemos torrijas hechas por mí, fijaros que buenas, ¿eh? Javi también me ha ayudado, es mi pinche, ¿eh? Estas son, pues con azúcar y con canela de Marruecos. Azúcar morena y canela de Marruecos. Deciros que el toque de gracia es pasarla por la mini pime, ¿eh? Y hacerla polvito para que cuando se la eche por lo alto, coja bien el sabor, está, huele, que alimenta. Y bueno, pues la leche, ya saben, yo le he echado vino moscatel, que me encanta, que me encanta. Y bueno, pues esta, fijaros que buena, con miel de grasalema, de mil flores, está exquisita. Bueno, buenísima, además es súper empapadita, genial. Hortensia, teníamos que, amiga H, nos teníamos que intercambiar alguna, qué pena que estamos lejos. La verdad es que nos vamos a poner redondito, redondito, redondito. Pero bueno, están riquísimas, huele, ay Dios mío, me va a costar la propia vida aguantar las mañanas para probarlas. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y luego tenemos, pues, para los invitados las pequeñitas, que también son de miel y de canelita con azúcar, ¿eh? Fijaros qué pedazos de pintas, ¿eh? Bueno, pues, hasta aquí deciros que, que un año más, hemos recuperado, pues, ese directo de las torrijas. Y bueno, espero que hayáis disfrutado, por lo menos que os hayáis reído un poquito. A ver lo que dice Hortensia, dice, porque él quiere, Javier, ahí tiene, ¿qué es lo que tengo? Espérate, ¡ah, voluntario! Es que no leo bien porque está muy a distancia, no es por la tercera copita de vino, que conste, ¿eh? Que conste. A ver, tengo por ahí a Cristina Hoyos. ¿Te gustan, verdad? Están, Cristina, espectacular. Bueno, deciros que el lunes, nada, bajaré un poquito el asiento cuando esté en directo para que no se me note la tripa. Y ya está, y ya volveré de nuevo a estar tranquilitos comiendo fruta. Bueno, deciros que, que nada, que espero que estéis disfrutando muchísimo de la Semana Santa. Tranquilos en casa, ¿eh? Que no nos tenemos que volver locos, irnos para arriba y para abajo. No, 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 no. Bueno, seguimos con las precauciones, con las medidas. Y bueno, yo a este paso, os garantizo que de la Semana Santa voy a pasar directamente esta noche a la Feria de Abri con el Vinito. Así que nada, que espero que os haréis reír un ratito, que hayáis disfrutado este ratito conmigo y que nada, que os quiero muchísimo. Y ya sabéis, poner unas torrijas en vuestras vidas, aclaro de torrijas y es lo mejor de la Semana Santa. Y además, lo mejor de todo, que los chinos, ahí, no nos pueden quitar eso. No, no, no. Los chinos no venden torrijas ni nada de eso. Eso es Madrid en Andalucía, Madrid en España. En Madrid, por cierto, también las hacen muy, muy buenas, ¿eh? Bueno, H, algún día nos las intercambiaremos. Bueno, y hasta aquí, nada, que voy a seguir con mi copita. Y voy a grabar ahora un rally de esos en Instagram, a ver si me hago algún día influencer, ¿eh? A ver si algún día me hago influencer. Ustedes le danle mucho me gusta y comparte esas cosas que me hacen mucha ilusión volverme influencer, un vidente tarotista moderno como yo, que se haga influencer. Ustedes le dan me gusta, like, me compartí. Y bueno, si queréis, pues nada, que nada, que os envíe una torrija por correo certificado. Que os quiero un besito enorme de chocolate y feliz Semana Santa. Chao. Ay, Dios mío. ¿Cómo me voy a poner con el vino un moscate? Mejor corto ya, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!